Hola gente, esta semana la dictadura, pasando por encima de la voluntad popular, las advertencias internacionales y la inteligencia más básica, decidió aprobar la ilegítima, inconsulta e inconstitucional ley Mordaza. Lo que la dictadura pretende con esta ley es acalambrar a la gente para que deje expresarse en las redes sociales, aumentar el número de presos políticos en sus mazmorras y financiar a punta de más multas y confiscaciones a los criminales que tienen en planilla. Siguiendo los mismos lineamientos que esta ley predica, tendrían que estar ya presos desde el dictador Daniel Ortega, pasando por su vice Rosario Murillo, hasta el más tartamudo de sus serviles en la asamblea, que hace rato dejó de ser nacional para convertirse en una guarida partidaria. Con el artículo 30 de dicha ley, los mentirosos pretenden erigirse en los jueces de lo que es y no es cierto, cuando ninguna autoridad ni ética ni profesional ni coherente los ha designado como tales. Por eso la ley Mordaza debe ser denunciada y rechazada y a su artículo 30 anteponer el artículo 30 pero de nuestra constitución nacional vigente, que reza que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Eso por supuesto incluye las redes sociales. Hay que resistir, denunciar y recurrir por inconstitucionalidad contra esta ley Mordaza y las otras dos del combo maldito, que solo buscan cercenar las libertades porque la dictadura se sabe perdida. De hecho, imponer estas leyes para mantenerse en el poder es la confirmación de que todo lo demás les ha fallado, y ya ni siquiera pretenden recuperar el apoyo nacional o internacional. El mundo debe tomar nota de ello y castigar a la dictadura en consecuencia. Es momento de intensificar el uso de nuestras libertades para no perderlas. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!